No podemos estar aquí en este bosque No, pero ahora viene el frío, está bueno el fueguito Pero no, yo no voy a pasar la noche aquí, ¿sabes? Tenemos que encontrar ese lugar, nos mandaron ese mensaje y tenemos que llegar, tenemos que ayudarlos Bueno, pero tú sabes dónde es, ¿a dónde es? No sé, venimos corriendo de allá, sigamos, sigamos corriendo No podemos estar otra noche ¿Qué es eso? Sí, compañero No, ¿qué es eso? ¿Qué rayos es eso? Oh, no, no, ya estoy imaginándome lo que es ¡Aquí está! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Somos de Bebé Levita! Por fin, por fin, aquí hemos llegado, Vitardo Ahí está No, pero si eso cae, destruirá todo ¡Ale, le ves, ¿sabes? Sí, pero no hay aldeanos, no hay nada aquí ¡Aldeanos! ¡Oh, no! De verdad está todo asustado con ese meteorito Sí, sí, están todos metidos en sus bases, seguro Seguro todos tienen bases, ¿no? Sí, 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 pero no creo que tengan bases Por eso nos llaman, creo Para que hagamos una base supersecreta ¡Aquí! ¡Hola, niño! ¡Hola! ¿Cómo estás, Bada Melo? ¿Pero por qué también hablas como adulto? Sí, sí, hablas como grande No, no hablo como grande Es que soy un grande Pero me tomé una poción de chiquito leina, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Una poción de chiquito leina Bueno, pero aquí estamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime Es que, es que tenemos un meteorito gigante Mira para arriba Sí, ya lo venimos viendo, ¿o no, Vita? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero si ya lo viste antes! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, es gigante! Bueno, bueno, dejen de tonterías Que tenemos que, por favor Nos tienen que ayudar Tienen que hacer una base supersecreta en esta casa Porque esta casa tiene que ser protegida La casa del pueblo, ¿saben? ¡Vale! ¡Tranquilo! Nosotros somos expertos en bases ¡Pues claro! Pero, 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 ¿qué hacemos? ¿Qué base? ¿Qué tenemos que sacar tierra? No, no, ahí entro Le dejamos provisiones para hacer una buena base Y tienen armas para atacar a esos tontos Que vengan en ese meteorito, ¿saben? Bueno, pero no tenemos mucho tiempo Así que, apúrranse ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Lul! ¡Mira esto! ¡Lul! ¡Mira esto! ¡Está buenazo! ¡Agarra, agarra, agarra, agarra! ¡Agara, agarra! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Ahí vamos, milardo! ¡A ver qué hay aquí! ¡Ya con esto, con lo que salga! ¡Ya lo matamos! ¡Ahí está! ¡Vale esto! ¡Preparatres! ¿Y esto qué es? ¡Lul! ¡Mira! ¡Sal de ahí tú! ¡No me voy a dejar en el cofre! ¡Me llevo, me llevo, me llevo! ¡Me coge, Lul! ¡Un rifle! ¡Llévate tú las cosas esas! ¡Me llevo el arco, sí! ¡Porque yo soy experto en el arco! ¡Sí, sí! ¡Ya te ayudaremos! ¡Eh! ¡Tranquilo, señor! ¡Tranquilo! ¡Oye, espera, pero! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero con esto! ¡Con esto lo matamos! ¡Pero y defender la base y eso del meteorito! ¡Claro! ¡Tenemos que tener algo para defender! ¡Esto qué es! ¡Ah! ¡Aquí, mitad! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Uy, se me cayeron las granadas! ¡Eh! ¡Mira las cosas que hay aquí! ¡No, no! ¡Que no se te caiga! ¡Ten cuidado! ¡Me llevo los Luquis! ¿Por qué me...? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No vas a activar una granada esa porque no morimos, eh! ¡Wow! ¡Me llevo la piedra madre! ¡Ah! ¡La piedra madre me la llevo! ¡Sí, lleva, lleva, lleva! ¡Esto! ¡Ah, mira, Luquis! ¡Es el inodoro! ¡Un inodoro! ¡Ah! ¡Porque el pie se usará ahora, eh! ¡Oye, torretas! ¡Esto también! ¡Oye, espera! ¡Ah, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Pero, espera! ¡Quedaron cosas! ¡Ah, vale! ¡Ahí está! ¡Me llevo esto, esto! ¡No hay nada! ¡Oye, muy buenas las cosas que juntaron! ¡Ah, listo! ¡Por favor, protéjanos! ¿Abrimos los Luquis? ¡Dale! ¡No vamos a abrirlo lejos porque lo único que falta es que nos explote todo, ¿sabes? ¡Vale! ¿Quieres que empiece la base mientras abres eso? ¡Los terminamos extinguiendo a nosotros! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, vale! ¡A ver! ¿Qué me tocó? ¡Ah, flechas! ¡Bueno! ¡Sirven, sirven, sirven! ¡A ver! ¡Una montura de caballo! ¡No puedo hacer pareones! ¡Oh, ¿en serio? ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Mira, mira! ¡Oh, mira lo que me tocó! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡No sé, pero son muchas cosas y no puedo salir de aquí! ¡Ahí está! ¡A ver, saco esto! ¡Toma! ¡Toma algo bueno! ¡Toma algo bueno! ¡Vamos! ¡No! ¡Lista! ¡No, Lilo! ¡Eh, haz de cuenta que no pasó nada! ¡No! ¡No! ¡Una montura de caballo se fue a dormir! ¡No! ¡Haz de cuenta que no pasó nada! ¡Oh, no! ¡Eso no está bien! Bueno, vamos a empezar a tapar esta cosa. A ver, espera, ¿tú qué estás tapando? Yo, haciendo alrededor, ¿sabes? Ah, sí, sí, espera. Yo voy a tratar de subir aquí. A ver si puedo subir. Voy a poner una torreta aquí, ¿sabes? Vale. Vamos a poner torretas. No sé cómo se funcionan, pero ahí está. ¡Uno! ¡Te sigue aquí! ¡Espera, espera! Ahí no te dispara, ahí no te dispara. Eh, friendly fire, casi me mata. Sí, 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 casi te mata. Te voy a poner una en cada esquina. ¡No, no, no, no! ¡Está matando la gente! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Au! Perdón, perdón, perdón. Es que tiene que matar a los malos, no a los buenos. Ahí está. Yo soy de los buenos, Milo. Ahí está. Activa cuando una criatura astil se acerca. Ahí está, a las hostiles. Listo. ¡Activa a tres! Sí, y así es como es. Activa a un jugador que esté cerca, ataca a jugadores. ¡No! Siempre activa, ataca a criaturas, hostiles a jugadores. ¡No! Ahí está. Vamos a empezar así. ¡Configúrala, Milo! ¡Configúrala tú también! Ahí está, ahí está, ahí está, listo. Ahora sí. ¡Madre mía! ¡Mira, mira, ya casi armé todo! ¡Hola! ¿Y armaste todo alrededor? ¡Ay, miro! Hay bichos abajo del coso este. ¡No, no! ¡En serio! ¡Espera, espera! ¿Sabes qué? Voy a poner una puerta súper radioactiva que no se puede entrar. A ver. ¡Ahí! Vale, perfecto. Voy a hacer una especie de laberinto para entrar, ¿sabes? Porque está muy fácil. ¿Por qué no la puedo poner? A ver, espera. ¿Por qué no la puedo poner la puerta? ¡Apúrate! ¡No hay que hacer la base! ¡No! ¡Aquí no era! ¡Conséntate, Vita! ¡Conséntate! Porque tenemos que hacer... ¡Tenemos que proteger esta! ¡Estoy concentrado! ¡Mira todo lo que he hecho! Tú solo has abierto ahí unos lujos y has puesto una puerta en cualquier lado. ¡No! Mira, solo lo que voy a hacer es el techo, porque no protegiste nada del techo, ¿sabes? ¡Oh, rayos! ¡Me olvidé de eso! Nos dijeron que esta casa tiene que estar súper mega protegida. ¿Por qué la casa del pueblo? ¡Listo! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡No se preocupe! ¡Ahí! ¡Oye, hay que meter los aldeanos adentro, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Después salimos al final. Por eso quería poner la puerta. ¡Listo! ¡No se hable más, compañero! ¡Vamos a tratar de hacer como el dios manda, eh! ¡Oye, la hiciste muy grande! ¡Quizá no nos alcanza, la Verrock! ¡No, sí alcanza, tengo mucho! ¿En serio? ¿Es que la hice tan grande para que haya patio, ¿sabes? ¡Sí, como haya patio! ¡Ya se habla así! ¡Puedo! ¡Que haya patio! A ver, espera. ¡Que te ríes! ¡Que tengo que bajar el techo! ¡No, tú lo hiciste muy grande! ¡No, no! ¡Es que para que haya un poco de patio! ¡Casi lo digo de vuelta! ¿Y por dónde entramos? ¡Saltando! ¡Porque se pueden meter los bichos! ¡Claro! ¡Pero por eso tenemos la puerta super... ¡Mira, una puerta de netherite! ¡Aquí, mira! ¡Ponle ahí! ¡Ponle ahí! ¡Ponle ahí! ¡Que no me deja poner! ¡No sé por qué! ¡A ver, vamos a sacar esto! ¡Vamos a poner la tierra así más! ¡Te está mirando el chiquitín ese! ¡Sí, sí, sí! ¡Él está pendiente! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Listo! ¡Aprendiste a poner la puerta! ¡Mirando bien ahí! ¡Claro! ¡Pero yo quería poner la otra! ¡Que era con código! ¡Esa era mejor! ¡Ah, bueno, Listo! ¡Pero esta se abre! ¡Ah, tapa el techo! ¡Tapa el techo! ¡Ahí! ¡No se mete nadie más! ¡Ah, no! ¡Mira, mira! ¡Aquí podemos hacerla! ¡Se acerca el meteorito, Milo! ¡Sí, sí! ¡Se está acercando! ¡Tiene que ser una casa fortificada de bedrock! ¡Muy, muy, muy fortificada! ¡Vale! ¡Eso estoy haciendo! ¡Tú tranquilo! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Esto aquí! ¡No! ¡Ten cuidado con esto! ¡Siempre activa! ¡Inactiva! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Eh, pero no estás poniendo! ¡No estás poniendo nada! ¡Pero sí ya puse todo! ¡Mira todo lo que puse! ¡Cubrí el secho! ¡Cubrí atrás! ¡Dicen los paralones! ¿Qué quieres que te haga? ¿Les ayudo? ¡Oye! ¿Y por dónde entra? ¡Ah, los aldeanos no tenemos que entrar nosotros! ¡Claro! ¡A ver esto! ¡Sí! ¡Entonces por aquí entramos! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Está todo cubierto ya! ¡Creo que sí! ¡Ah, falta atrás! ¡Atrás, Milo! ¡No sé si tenemos más tiempo! ¡Cuánto tiempo tenemos! ¡Ah, sí! ¡Ah, cubriste bien! ¡Cubriste bien! ¡Ah, pero esta parte! ¿Cómo vas a dejar todo eso abierto? ¡Pero es lo que estoy ocupándome! ¡No, no! ¡Pero esto aquí! ¡Apúrate! ¡Apúrate, Milo! ¡Construye! ¡Vamos, construye! ¡Construye tú también! ¡Qué bueno que los aldeanos tienen acceso a la metro! ¡Sí, sí, sí! ¡Es increíble que nos hayan dado tanto! ¡Oye, escucha! ¿Dónde están? ¡Aquí están! Voy a traer... ¡Ya está, Milo, eh! ¿Hay algo más para poner? ¡Ah, mira! ¡Claro! ¡Solta ventilación! ¡Solta ventilación! ¡Claro! Porque se nos van a asfixiar a los compañeros ¡A asfixiar! Aquí vamos a poner este y un ventiladorcito ¡Ahí está! ¡Mira! Para que puedan respirar Si no, no pueden respirar ¿Lo ves? ¡No pueden respirar! ¡No pueden respirar! Ten cuidado con no tapar nada, Vita Mira, mira, ¿lo ves? ¿El ventilador ahí adentro? Sí, sí, sí ¿Tienes comida? Eh... ¿Comida, por favor? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Tienes que tener? ¡No, no! ¡Aquí otro huevo! ¡Alguna aldeana aquí! ¡Un meteorito, Vita! ¡Un meteorito! ¡Un meteorito! ¡Eso es lo que es! ¡Es un meteorito, Vita! Y tú dejas todo abierto ¿Sabes qué? Esto es una amenaza contra el pueblo ¿Quién es? Aquí hay otro, mira ¿Vos a poner un ventilador? ¿Sacamos este? ¿Sacamos? Ya casi termino el techo, eh ¿Ya lo terminás? ¡Casi! Muy bien Yo sabes qué, voy a ir preparando mis armas Porque en cualquier momento eso va a caer Yo no quiero estar ahí ¡Ah! ¡Vamos a traer a los aldeanos! ¡Eso! ¡Me olvidé de rayos! ¡Me pongo con el asunto! Ahí está, voy a traer Aquí tengo a uno Ven aquí A ver Ahí te quedas ¡Vamos, dos! Ven, aldeano Agarra a todos, agarra a todos Lo que haya Dos Yo voy agarrando dos ya ¿Qué hay otro? ¡Oh, este se quiere reventar antes! ¡Mira! ¡Ahí, tres! ¿Queda algún otro? ¡Ay, se están escapando! ¡Oh, están llegando, están llegando! ¡Oh, no! ¡Oh, rayos! ¡Están llegando! Oye, pero aquí hay otro ¡Ah, sí, están llegando, por favor! ¡Se escapan, mira, se escapan! ¡No eres tonto, Vita! ¿Por qué dejaste la puerta abierta? ¡Ah! ¡Chúbala ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sofia la vista! ¡No! Hay que poner antorchas ¡Falta iluminación aquí! Sí, aquí está, vamos a empezar a ponerlos Ahí, cierra la puerta, cierra la puerta Ahí está ¡Vito! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta de Bedrock! ¿Cómo se cierra eso? No, la sierra, normal ¡Ah, de verdad! ¡Qué objeto suelo de una pacotilla y media! Déjalos a todos ahí adentro, ¿sabes? ¡Lito, los dejo! ¡Que no se escapen! ¿Los tienes a todos? ¡Oh, eso está haciendo ruido ya! ¡Oh, no, Vita! ¡Ah, no, Vita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vita, enciérrate! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No, nada, Milo, nada! ¡Mira, estamos todos bien! ¡No pasó nada! ¡Mira, estamos todos bien! ¡Está todo legal aquí! ¡Está tranquilo! ¡Pero es que no ha pasado nada, Vita! ¡Al final era todo! ¡Era toda una pacotilla! ¡Sí, habrá pasado de largo! Pasó cerca, entonces hizo mucho ruido, ¿sabes? ¡Claro, no, nada! ¡Vamos a ver! ¡No, no, nada! ¡No, nada, nada! ¡No, nada, nada! ¡Vita! ¡No! ¡Vita, Marica! ¡Hay problemas! ¡No! ¡Toma, por tu vida! ¡No! ¡Toma, toma! ¡Y pónale, Milo! ¡No, que me matan! ¡No me matan! ¡No! ¡No! ¡Lol! ¡Me olvidó el spot point! ¡Sí, yo también! ¡Por eso me alejé! ¡Uh, justo! ¡Mátenme como quieran ahora! ¡Toma! 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 ¡El bug! ¡El bug! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aprovecha el bug! ¡Dale, no le hagas el bug, Milo! ¡Tengo que comer, tengo que comer! ¡Gracias por esta... ¡Toma! ¡Ay, ya! ¡Cuidado que me matan! ¡Toma tú! ¡Ah, me matan! ¡No! ¡Que no te maten! ¡Corre, corre, corre! ¡Muérate, cuidado, Vita! ¡Uy, perdón! ¡¿Quién te mara?! ¡Oh! ¡Perdón, Vita! ¡Ah! ¡Qué haces, Toto Nuelo! ¡Ah, aquí hay más! ¡Espera, tiene que ayudarme! ¡Se me metí a un joder, con la piedra esta! ¡Aquí hay otro, mira! ¡Pero a ver! ¡Pero no era! ¡Ah! ¡Ah, rayos! ¡Encima tengo que recargar! ¡No son tan fuentes! ¡Yo te protejo, mira! ¡Te protejo! ¿Dónde están? ¡Espera, espera! ¡Pero al final ha caído el meteorito! ¡Mira lo que ha hecho de todo! ¡Pero mira! ¡Nuestra base ha sobrevivido! ¡Claro, está perfecto! ¡Mis paredes son de calidad! ¡Oh, no, Vitardo, mira eso! ¡Oh, no, Milo! ¡No! ¡Hasta aquí llegamos! ¡Me voy a jugar en la play, chau! ¡Ah, aquí hay más! ¡No! ¡Dispara! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ahí ya! ¡Estoy disparando! ¡Que me tiras a mí! ¡Mátelo, mátelo! ¡Espera, espera! ¡Yo voy a... ¡Toma! ¡Toma! ¡Recarga! ¡Ahí ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Milo, se salve a los ratotes! ¡Tienes que ayudarme, Milita! ¿Dónde estás? ¡Atrás, pegándole a este! ¡Toma! ¡Atrás, me tiras! ¡Una cerca! ¡No te tiras, te tiras, te tiras! ¡Ah, cuento que recarga! ¡Di, mira! ¡Te dique con la R! ¡Cuarenta veces! ¡No, no, con la J! ¡Ahí está! ¡Con la R que recargaba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma, todo escaneado! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, puro flecha! ¡No, que flecha! ¡Tiene que dispararle! Aprovecha la... a mi vida esto está perdido no quiero aprovechar como estoy combinando la recarga de arma con flechas? no lo puedes creer no tengo más balas toma 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 no, no tengo más balas miro espera, espera ah, Jota toma no, no, vete reco vete reco guarda, guardate cuidado ¡limenooo! ten cuidado, Vita, te lo dije toma, toma no voy a meter mis cosas ahí que me mató una mitad no tenía la perfecta mano voy a pedir las granadas ahora sí 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 tiene la granada tiene la granada aprovecha otra vez es que tengo que recargar más bien, 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 bien toma mi chofeo ah, cuidado pero no te pares en mi granada aquí hay otro, aquí hay otro como que hay otro no, ese lo puse viejo sí, cuidado, cuidado oye, no se mueven cuidado, cuidado, que me matas espera, voy a comer toma, pa casa hay uno menos, uno menos toma que buena esa a dormir toma pero no les hace nada el fuego, no les hace nada vamos es verdad, si viene el mundo del fuego toma a ver, vamos, vamos mira apuro puño, apuro puño apuro puño, lol guarda, guarda ay ya me está enfriando toma oh, no pensé que eras un enemigo, Vita, perdón pensé que eres un enemigo así se hace el trabajo oye, no hay ninguno, no hay ninguno no, hay uno ahí, me uno ¿dónde, dónde? ah, cuidado cuidado oye, hemos protegido ven aquí tendré que protegerlo de ti porque eres un pajo tío también no, no me protegeré tranquilo, los protegeré de mí, tranquilo no, toma, toma se te acabaron las flechas, ¿verdad? toma, 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 toma apuro puño, mi lardo espera, espera, espera es que, es que ya hemos terminado hemos terminado, ya ah, bueno, me puedo sacar esta armadura súper pesada no pasa nada, ya, ya lo hemos logrado pero mira, ha destruido toda la ha destruido todo fue increíble ese meteorito de bedrock, ¿sabes? bueno, pero son aldeados ya lo recuperarán, ¿sabes? oye, ¿dónde estás? me voy ¿por qué te fuiste? tenemos que, tenemos que minar todo este bedrock o no lo podemos sacar ¿cómo hacemos, Vita? ¿qué vamos a minar eso? que lo protejamos, ya está que se conformen me has dejado solo con esta tarea gigante jaja, hasta luego hasta luego